Desde su primera temporada en el 2002, la Academia ha sido una plataforma para muchos aspirantes que sueñan con triunfar en la industria de la música. La temporada 2024 promete ser igual de emocionante con audiciones en todo México y otros países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala. Uno de esos aspirantes es Farruko Pop, conocido por su presencia en TikTok, donde había ganado miles de seguidores. Jorge Sebastián Pop, su nombre real, audicionó recientemente en Guatemala con la esperanza de formar parte de esta nueva temporada. Desafortunadamente, poco después de sus audiciones, fue reportado como desaparecido y su familia, preocupada por no tener noticias de su paradero, presentó un reporte de persona desaparecida. Cinco días después, el 25 de mayo, las autoridades de Guatemala encontraron un cuerpo que tras las investigaciones se confirmó era de este joven. Las circunstancias de su muerte no se han revelado públicamente para no interferir con las investigaciones en curso, y seguidores y amigos se encuentran devastados por esta pérdida. La noticia del fallecimiento de Farruko Pop ha causado una ola de condolencias y tristeza entre sus seguidores y otros aspirantes a la academia, expresando su dolor y frustración por la pérdida de un joven lleno de sueños y potencial. Es una tragedia perder a alguien tan joven que tenía tanto por ofrecer, Farruko Pop tenía una pasión increíble por la música y un talento que sin duda lo habría llevado lejos. A pesar de no haber logrado su sueño de entrar a la academia, dejó una marca significativa en la vida de quienes lo conocieron y lo apoyaron. ¡Gracias! ¡Gracias!